Entonces mira, para esta figura necesitarás piezas cuadradas como esta, que tienen a los lados bolsillos, ¿ves? Entonces, para estos necesitamos 12 hojitas, del mismo tamaño todas, sin importar pues qué pieza sea, bueno entonces 12 de estas, 12 hojitas, perdón, porque estas son 6 caras no más. Necesitamos también otras 8, 8 hojitas más, o sea 12 y 8, 20, para conformar con estas otras piezas esta cara triangular. Y necesitaremos además, si tú quieres después añadirle las esquinas, otras 8 piezas que van a tener esta forma. Entonces vamos a empezar primero con estas caras. Ah bueno, chicos, ¿de quién es esta figura? Es algo que me han recomendado las personas por el internet. Dicen, profe, tú cuentas las figuras pero no dices quién es el autor. Y los autores pues necesitan su crédito y pues les pedimos disculpas si no lo hicimos antes. Esta figura es un invento de la profesora que vimos en la emisión anterior, ¿se acuerdan? De Tomoko Fuse, de la profesora esta japonesa tan amable que era ella, a quien le mandamos un saludo. Ella inventó esta figura. Entonces en la medida de lo posible yo siempre les voy a decir de quién son las figuras que hacemos. Entonces bueno, vamos a necesitar dos hojitas inicialmente. Con esto vamos a conformar una pieza como la que les dije. Si sus hojas tienen dos colores, entonces el color que ustedes quieren que quede, yo quiero que quede rojo, lo vamos a poner hacia atrás. Y vamos a empezar haciendo esto, chicos. Pues como ustedes ya están hechos unos duros y unas duras, entonces solamente vamos a marcar este pedacito. Si lo marcas completo no importa, pero es mejor, pues en aras de trabajar más profesionalmente, solamente marcar este pedacito y este pedacito. ¿Sí ves? El comienzo de la horizontal y el comienzo de la vertical. Y lo vamos a hacer en ambas hojas, mira, otra vez. Entonces coges aquí, marcas solo este pedacito y marcas aquí nomás. Esto lo hacemos con el ánimo de que quede la figurita más limpia, ¿no? Entre comillas, digamos. Si yo la hubiera hecho toda así, mira, te muestro acá con esta. Si marco toda la línea me quedan acá una raya y otra raya y pues no se ve tan bien como se ve acá. Bueno, entonces mira, ya tienes acá entonces tu hojita con estas dos marquitas. Entonces lo que vamos a hacer es doblar al centro usando la marquita como referencia. No importa en cuál hagas, yo lo estoy haciendo aquí hacia la vertical. Hacia la horizontal podría ser igual, siempre y cuando pues la otra también sea así. Recuerden que esto no se pase ni que quede atrás, simplemente que quede al lado del otro. Eso, muy bien. Nos vamos a marcar acá. Esto es muy parecido como cuando hicimos las casitas, ¿se acuerdan? Si quieren verlo, está disponible en YouTube. Y ahí tenemos también algunos de nuestros cuentos y otras cosas muy divertidas para ustedes. Ahora, bueno, tengan en cuenta la marquita que está en la mitad y vamos a llevar este borde hacia esa marca. Aquí sí me toca mirar porque no alcanzo a atravesar. No tengo esos poderes, ¿no? Eso sí, no me los confiere la cámara. Bueno, vamos a hacer esto así. Y luego la otra encima. Con esto vamos a hacer las caras cuadradas de nuestra figura. La figura se llama cubo octaedro. ¡Uh! Nombre tan raro. Es una figura que está compuesta de seis caras triangulares y de ocho caras... ¡Qué mentiras! De seis caras cuadradas y ocho caras triangulares. ¿Listo? Así queda la primera parte. Entonces la ponemos acá, así, a un ladito. Y aquí vamos a repetir exactamente lo mismo. Y como estamos repitiendo lo mismo, aprovecho para enviar saludos. Oigan, qué chévere que ya nos están reportando personas en sintonía a través del club de Facebook. Que a propósito ya tiene mil trescientas veinte personas. ¡Uh! Esa cosa está genial, hombre. La gente está convocándose mucho y hay personas de todos los países. Pero bueno, a quienes quiero saludar particularmente el día de hoy es a la señora Carolina La Verde. A quien debería saludar directamente serían los niños, los dos niños de ella que ven nuestro programa. Chicos, un saludo, vea. Dígale que el profe de origami le mandó saludos. Lo que pasa es que la profe, dos cosas, la profe no, sino la señora, le faltó dos cosas decirnos. Una, el nombre de ustedes. Y segundo, la talla, porque ustedes van a ser los primeros ganadores de la camiseta de la Vuelta al Mundo en ochenta papeles de esta temporada. También diríamos, no sería justo dejar por fuera a otros amiguitos, pero bueno, ya les cuento. Esperen, les explico la figura y ya les digo cómo es la cosa. Entonces, la idea es que tengamos dos piezas como estas, ¿sí ven? Vamos a poner una de esta manera y la otra así. Pongamos una horizontal, la otra vertical y vamos a hacer que este borde quede acá en la mitad. No hay que introducir nada acá adentro, solamente ponerlo acá contra esta línea. Ahora vamos a cerrar esta pestaña de aquí y esta pestaña de acá. ¿Ven? Luego ponemos encima esta otra y mirándolo acá de perfil, vamos a meter esta pestaña entre este bolsillo. De esta manera, hacemos la pieza. ¡Órale! Uy, pero espérate que aquí me dio líos. Entonces, voy a hacerla acá primero y ya les muestro. Recuerden que nuestras piezas deben tener todas el mismo tamaño, ¿no? Si nos queda una así y la otra así, pues no nos va a encajar. Entonces, bueno. No se te olvide que necesitamos hacer esto con doce papeles para que nos queden seis piezas como estas. ¿Listo? Bueno, entonces, mientras tú la vas haciendo, entonces, y mientras vas dando los saludos, vamos a mostrar cómo se hace la otra pieza, esta triangular. Bueno, entonces para eso necesitas un cuadrado también del mismo tamaño de los otros que has hecho, con el color que tú quieres, atrás. Yo quiero que quede azul, entonces vamos a poner la parte negra hacia adelante. Ahora, otra vez, solamente la, una de ellas, uno de los dos ejes, iba a decir la vertical, pero también podría ser la horizontal. Bueno, solo marcamos una de estas. Ahora, vamos a llevar nuestro borde hacia el centro, usando como referente esa misma marquita. Y doblamos acá. Eso, muy bien. ¿Listo? Ahora, fíjate bien, vamos a tener en cuenta un primer punto de partida, que es este de aquí abajo. Punto de partida de la línea. Vamos a tener en cuenta dos referentes. Esta línea que está acá y esta esquina. Entonces, esos dos referentes deben juntarse y el punto de partida debe ser desde donde les dije. Voy a ver si me quedó bien. Eso, muy bien. Fíjense bien que al unirse, vamos, van a quedar como deben ser. Si yo lo pusiera más arriba, ya cambia el punto de partida. Si lo pongo más abajo también, entonces ya sé dónde es que me quedó. Si acaso se me corre un poquito, bueno, ustedes lo arreglan allá en su casita. Ahora, marcamos acá. Marcamos bien este doblez. Sacamos esta pestaña a un lado. Y ahora vamos a tener en cuenta esta línea que está aquí, este borde y este borde. Bueno, primero, más que nada, este borde que les señale primero, que es por donde va a pasar el doblez en valle. Y la segunda condición es que este borde quede bien pegadito aquí. Eso, muy bien. Oye, qué bien, ¿cómo has progresado tú en tu casa? Seguramente algún día tú también tendrás muchas cosas que enseñarme. Y seguramente tú también harás crecer el mundo de la ciencia, con todas las cosas que tú inventes, de las que ves en las películas. Bueno, no creo que un niño se invente un Pokémon, pero bueno, alguna cosa buena saldrá de eso. Lo que sigue ahora es que vamos a desdoblar estas dos pestañas que acabamos de hacer. Y si ustedes se dan cuenta, esperen, marco un poquito más esto para que se note. Aquí se han cruzado esta línea y esta línea en este punto. Acuérdense también de Nicolás Gajarda, cómo nos explicó todas las cosas de geometría. Un saludo para él, desde Colombia, para la hermosa tierra de los poetas que es Chile. Nuestro punto nos va a servir de referencia para que por ahí pase una línea horizontal en valle. Entonces esto lo vamos a doblar para arriba. Y mientras yo doblo esto acá, quiero enviar un saludo muy, muy especial a los niños que más han seguido la vuelta al mundo en 80 papeles desde antes que fuera un programa. A Juliette Cristina y a Carlos William, que son nuestros admiradores más fervientes y a quienes llevamos en el corazón. Uy, casi me teletransporto acá cuando me puse la mano aquí. Entonces no sé qué tal. De pronto alguien sabe dónde aparezco. Entonces bueno, lo que vamos a hacer ahora es esto. Si ustedes se dan cuenta, por ahí pasa la línea. Entonces vamos a dejar esto acá arriba. Y ahora vamos a tener en cuenta este que nos quedó aquí, este borde. Y por ahí bajamos esto de manera que va a quedar como una pestaña. La capa que teníamos acá adentro la vamos a sacar y vamos a dejar esto así. Como ustedes lo pueden apreciar allá en su hojita, acá se ve un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es seguir esas líneas de ese triángulo incluyendo estas capas que acabamos de poner. Doblando acá. Uy, acá se me pasó esto. Bueno, a mí me quedó un poquito torcido. Ustedes en la casa procuren que les llegue solamente hasta la esquina. Y acá también. ¿Será que se me corrió un poquito? Espera, yo lo reviso. No, sí, efectivamente fue una imprecisión. Pero bueno, ustedes las van a ir mejorando. Si ven que ustedes también hacen cosas ya mejor que el profe, los felicito. Entonces, bueno, vamos a darle la vuelta a nuestro triángulo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí se ve una línea que vamos a usar doblándola en monte. Si lo miramos por aquí, la idea es que esta esquina toque hasta este borde. Marcamos bien. Y luego entonces vamos a bajar acá este triángulo. Teniendo en cuenta este borde que teníamos aquí y este otro triángulo. Al momento de hacer eso, ya ustedes se van a dar cuenta que nos va a quedar acá esta forma. Hay una cosa que se llama los fractales y esto se parece al triángulo de Sierpinski. Ah, y quedaron descrestados. Los invito a que busquen, es un internet para que vean qué sorpresas se van a llevar. Entonces, bueno chicos, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos acá nuestras piezas cuadradas y nuestras piezas triangulares. Las piezas triangulares se van a introducir aquí en los bordes. Del cuadrado. Se van a encajar de esta manera. Pero entonces les voy a mostrar acá ya con nuestras otras piezas para que ustedes lo vean. Entonces, inicialmente yo tomo acá mi pieza triangular y la introduzco aquí. En cada una de las esquinas de la pieza triangular voy a introducir un cuadrado. Y de esta manera se va a ver de esta forma. Si les da un poquito de líos meterlos, revísenlo, abran un poquito los bolsillos y empújenlo porque eso cuadra precisamente. Listo, ahora miren lo que sigue. Vamos a tomar otra de nuestras caras triangulares, que recuerden que deben ser ocho, y las metemos aquí. No te preocupes si no lo tienes todavía completo, no te afanes. Fíjate bien, más bien, cómo lo armamos y después tú lo armas ahorita en un ratico. Entonces, siempre entre las caras cuadradas debe haber una cara triangular. ¿Sí ves? Aquí vamos formando como una basecita, ¿sí ves? Si te das cuenta aquí nos va quedando ya medio cubo octaedro, que es como se llama esto. Entonces, mira, aquí tiene una cara triangular y sus caritas cuadradas a los lados. Y entre ellas, caras triangulares que también nos ayudan a cerrar la figura. Ahora vamos a continuar por aquí. Entonces, miren, meto otra carita triangular acá, otra carita triangular aquí. Esto es más fácil manipularlo si lo hacen pequeñito. Si lo hacen grande, seguramente se les va a tratar de desdoblar. Entonces, en ese momento, llaman a sus papás o a su hermanito para que les ayude a sostener acá. Y de esa manera todos participamos de la Vuelta al Mundo en 80 papeles. Bueno, chicos, miren lo que sigue ahora. Vamos a meter acá, entre estas, nuestras caritas triangulares para que nos cierre acá la figura. ¡Uy, qué lío! ¡No tiembre, cobarde! Entonces, bueno, ahora lo metemos aquí y ahí va cerrando. ¿Listo? Y de esta manera nos va quedando más sólida la figurita. ¡Ah, caramba! Bueno, chicos, entonces, como también estamos saludando a nuestros amiguitos, entonces saludamos a todos los amigos que nos siguen en Cali. Oiga, especialmente al Grupo Papel y Café, que siguen siendo muy queridos y haciendo talleres muy chéveres. Saludemos también a Pereira, a la gente que próximamente va a hacer un congreso. Y ese congreso es chéverísimo porque allá traen cosas de España, de un congreso que hacen en el exterior. Y el profesor, don Carlos Antonio, trae figuras y cosas que ve allá en España. Ah, bueno, miren, entonces, acá cerramos nuestra última parte. ¡Chun, chun y chun! Y de ahí ya nos quedó el cubo. Pero entonces ustedes se dieron cuenta que yo tenía acá otras piecitas. Les voy a mostrar cómo es esto. Y ya se las enseño. Fíjense bien, vamos a tomar estas esquinas y las metemos acá coincidiendo con las caras triangulares. De esta manera podemos convertir esto en un cubo. ¡Ah, profe, pero no nos enseñaste cómo! Entonces no se preocupen que ya les muestro. Dejémoslo acá un momentico y ahorita lo completamos. Parece un cubo raro ahí. Entonces, bueno, para esa pieza necesitarás una hoja cuadrada también, del mismo tamaño de las que has usado ahorita, y vas a empezar sacándoles dos diagonales. Me acuerdo mucho cómo nos divertimos ese día. Hasta la va a ser por el otro lado para que se vea el contraste del color. ¿Cómo nos divertimos el día que aprendimos esto con la profesora Tomoko Fuse? Uno pensaría que como ella es una profesora que sabe mucho, entonces ella va a ser toda creída y no nos va a explicar. Pero no. Y a pesar de eso, ¡ay! Y también agradecemos muy especialmente al señor Marcio Noguchi, que fue un señor que nos hizo el favor de hacernos la traducción. ¿Se acuerdan? Él estuvo en el programa pasado. ¡Qué señor tan amable y tan buena gente! Ah, bueno, esperen. La idea es que nos queden acá las dos diagonales en valle. Ahora, vamos a doblar las esquinas al centro. ¿Sí bien? Todas las esquinas al centro. Ah, qué cosas con esto. Bueno, recordando, el señor Noguchi es muy, muy buena persona. Él hizo la traducción todo el tiempo y también le traducía hasta los chistes a la profesora Fuse, que terminó un día exclusivo para bailando reggaetón con el Pingo. Pingo, un saludo. No, gracias por la entrevista que nos hizo con su guambito. El Pingo es muy buena gente. Pero bueno, listo. Entonces, la idea es la siguiente, chicos. Para esta pieza tenemos que hacer... Esto doble de saca al centro. ¡Ay! Rompí una esquina, vean. Pero ustedes ya no la rompen. Ustedes lo están haciendo mejor que yo y los felicito. Pero bueno, profe. Entonces, ahorita ocultamos esto. Les voy a mostrar si a ustedes les pasa, cómo hacemos para que no se note en el modelo final. Entonces, bueno, mira. Vamos a desdoblar entonces una esquina. Justamente esta que se me rompió acá un poquito. Ay, pero una cosa que se me olvidó hacer antes. Antes de hacer esto, vamos a remarcar un poquito la horizontal y la vertical. Entonces, parquemos primero la horizontal, luego la vertical. Eso. Y ahora sí, entonces, voy a desdoblar acá la esquinita que se me rompió. Solamente esta, no es necesidad de que desdobles las otras. Doblamos por la mitad. Y ahora, fíjense bien, esto puede ser un poquito complicado, pero tranquilos que no lo es. Vamos a poner esto con este borde hacia ese lado y vamos a doblar acá de esta manera. Miren, vamos a unir este borde con este de aquí, miren. Podría parecer complicado, pero no lo es. Miren, la idea es que tengan en mente algo así como un cubo, ¿sí ven? Esto se parece a la esquina de un cubito y se ve esto aquí. Y esta punta que nos quedó acá abajo nos va a servir para asegurar esta parte. ¿Listo? De esa manera. Entonces, wow, miren, si lo pusiera acá, manipulándolo, yo podría decir que tengo un cubo aquí, vean. Muchos de los trucos de los magos son así, ¿eh? Entonces, bueno, cuando ya tenemos estas tres piezas, entonces recuerden que necesitamos seis como estas, ocho como estas y ocho como estas para que luego nos quede así. Claro que esto está mucho, ¿no? Pero están llamando para preguntarnos cómo se hace. Entonces, miren, la idea es meter esto así, miren. No es nada complicado. Simplemente hacer coincidir las esquinas acá. Voy a hacer esta para que lo vean más clarito. Aquí, aquí y acá. Y lo increíble de esto es que se va a convertir otra vez en un cubo. Vea, uno hasta celebra con música esto. Entonces, miren, vamos a meter acá estas esquinas. Y, wow, miren, esto poco a poco se va transformando otra vez en un cubo. Mira, oh, que con estos colores tan chéveres. Vea, los colores de la bandera de mi país. Hablando ahora que hace poquito vimos lo del Bicentenario, chicos. Podría parecer que hay materias que son aburridas, pero ustedes se encargan de volverlas muy divertidas, como nosotros volvemos acá divertida la geometría. ¿Listo, chicos? Y con esto, entonces, terminamos nuestra figura de hoy y nuestra vuelta al mundo en 80 papeles. Pero no se pongan tristes que la semana entrante tenemos cosas muy divertidas que vamos a hacer aquí. Y, por favor, no se despeguen de CNC que les tenemos cosas muy divertidas en esta franja y batir. Nos vemos la semana entrante. ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Chao!